Oye, llegó la leyenda, Francisco Pacheco con el Team VIP A golpe de sangueo y patanemos y el son de mi país Yo me despertaba y ella me decía, hola cariñito tú eres mi alegría Un buen desayuno, besos y caricias más Todo era armonía, flores, melodías, bella todo el día, brazos y poesías Era toda luz y gracia para mí nomás Es aquella historia la que a mí me enamoraba Es aquella historia tiempo de sabor y miel Quiero que volvamos juntos a la misma almohada Quiero que regreses, negra, te deseo más ¿Dónde estás? Que ni a la ventana te asomas Yo te busco y tú que no quieres estar Ven pa' acá Aquí donde yo te vea Baila un poquito y no te me escondas más Oh, yo quiero verte feliz Oh, yo quiero verte llorar Jamás Oh, yo quiero verte reír Oh, no quiero verte sufrir Eva Yo me atormentaba y ella comprendía Llena de dulzura siempre me veía Un sincero y tierno abrazo no faltó jamás Jamás Siempre transparente, súbita y ardiente Corazón latente, siempre consecuente Ella era mi guía, yo su confidente y más Es aquella historia la que a mí me enamoraba Es aquella historia tiempo de sabor y miel Quiero que volvamos juntos a la misma almohada Quiero que regreses, negra, te deseo más ¿Dónde estás? Que ni a la ventana te asomas Yo te busco y tú que no quieres estar Ven pa' acá Aquí donde yo te vea Baila un poquito y no te me escondas más Oh, yo quiero verte feliz Oh, no quiero verte llorar Jamás Oh, yo quiero verte reír Oh, no quiero verte sufrir ¿Qué va? ¡Qué va! 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 Oh, 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 oh! Lo que traigo es melodía Al ritmo de son y zangueo Compartaremos de la tierra mía Oh, 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 oh Yo quiero verte feliz Oh, ay, no quiero verte llorar Oh, yo quiero verte contenta Bailando toda la noche al compás de mi tambor Así, oh, yo quiero verte feliz Oh, ay, no quiero verte llorar Oh, olé, 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 olé Oh, olé, 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 olé Oh, y dale mambo, Pacheco Oh, 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 esta fiesta es para ti Oh, 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 mira que no quiero llanto Oh, 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 regálame una sonrisa Me busco por Río Chico, me busco por San Millán Por todita Venezuela y no te puedo encontrar Me busco por Choroní, por Catayata, Cuyahua Y yo sigo solo aquí, este negro a ti te extraña ¿Dónde estás? Te he buscado por la Guaira, por Falcón y por Aranba Y de parranda te fuiste, dejándome sin palabras Te he buscado por Guatibes, por la vela y morro Y me dejaste tirado, abandonado y sin amor ¿Dónde estás? Ven y a la ventana, no te asomas ya ¿Dónde estás? Ven y a la ventana, no te asomas ya No fuimos Oh, yo quiero verte feliz Oh, yo quiero verte llorar jamás Oh, yo quiero verte reír Oh, no quiero verte sufrir Que va Francisco Pacheco, con VIP, VIP, agua, Afrocódigo, y donde estas? Gracias por ver el video.